Buenas, hoy vamos a abrir el mazo de Thor ¡Chan chan chan! El papelito como siempre, si yo lo enseño en verdad por el póster porque aquí pues está lo de siempre y aquí tenemos el póster Venga, abrimos, imagino que el póster es el contra su archienemigo Venga, empezamos, Thor ¡Chan chan chan chan! Y Odinson Este tampoco el he visto, ¿vale? De hecho no he visto casi ninguna Pero voy a solucionarlo Cartas específicas Nacimiento de martillo Asgard Y a las cartas Thor va a agresividad Heimdall Invulnerabilidad Las tres normales de los dos recursos Como no, la mansión de los vengadores Aunque en el capi Creo recordar que era la torre de los vengadores Y aquí tenemos el archienemigo El plan secundario Y el archienemigo que es Loki Con sus espejos correspondientes Y las cartas que no forman parte del mazo Y ya está Esto es lo que trae Thor Ya veremos a ver qué tal Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo ¡Adiós!